¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada jugador contará con su propia isla, y en una parte de la isla habrá una cueva por la que saldrán zombies y otros enemigos, y por la otra parte habrá un castillo que tenemos que defender, el básico de los básicos de los Tower Defense. Pues bien, al principio para defendernos empezaremos con unos cañones bastante cutres, pero a medida que vamos matando enemigos conseguiremos dinero que podremos invertir tanto en comprar armas mejores como en mejorar las armas que ya tenemos, y cabe decir que hay un límite a la hora de poner el mismo tipo de armas, con lo que tendréis que variar un poquito. Las oleadas de enemigos no tienen límite, y cada vez irán saliendo enemigos más fuertes. La verdad te recomiendo no hacer una línea recta a la hora de atacarlos, sino que en cambio lo hagas con curvas para que los enemigos reciban la mayor cantidad de daño posible, ya que hay enemigos tochos que te va a costar mucho matarlos. Así que pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de Defense Island, es un juego de tipo Tower Defense que ha salido hace muy poquito y que te recomiendo mucho jugarlo, con lo que se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanuts infinito y un yanuts defensor. Número 4, The Intruder. Y para el puesto número 4 os traigo un juego de terror, uno no muy conocido, pero que estoy seguro que igualmente lo vais a disfrutar, si por disfrutar entendemos cagarse encima. El Intruder es un juego de terror al más puro estilo Five Nights at Freddy's, pero en este caso en lugar de animatrónicos, hay un intruso en casa y nos tendremos que esconder de él. Estaremos solos en una habitación y bajo ningún concepto podemos dejarle entrar, porque si no, nos mata. No ves que no tiene otra cosa que hacer. Y bueno, hablando ya de la mecánica del juego, la cosa es que un intruso ha entrado en nuestra casa y nosotros estamos encerrados en una habitación, y deberemos pasar ahí toda la noche intentando que no nos pille. Para tenerle vigilado tenemos las cámaras, aunque el sonido también será un buen indicador de si el intruso anda cerca de nosotros. Si el intruso anda cerca, apaga las luces y escóndete cual rata en el armario, así evitarás que él te pille. Pero bueno, te preguntarás, oye, ¿y si me quedo campeando en el armario toda la noche y a tomar por saco, así ya no me pilla? Inteligente, ¿no? Pues no, porque abajo tenemos dos medidores que juegan en nuestra contra, la ansiedad y cómo despuestos estamos. La ansiedad sube a medida que las luces están apagadas, y si la ansiedad sube mucho, pues estás bastante fucker. Y el otro medidor, el awareness, mide cuánto estamos llamando la atención al intruso, y sobre todo cuando llaman al teléfono, porque hace ruido y alerta al intruso. Con lo que campear no es una opción, vais a tener que jugar bastante más inteligente. Así que pasando con la puntuación, The Intruder es un juego de terror muy bueno que os recomiendo para que empecéis 2022 con unos buenos sustos. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanut que casi le da un infarto, y un yanut de dificultad. Número 3, CarCraft. En este canal ya hemos hablado varias veces de juegos de este estilo, de construir un vehículo robot y luego ponerle a pelear. Pero estos, la verdad, eran un poco complicados. Así que hoy os traigo uno mucho más sencillo y mucho más intuitivo. CarCraft, a grandes rasgos, es un juego en el que podrás construir tu propio coche. Pero este, además de un simple cambio de ruedas, también le podrás poner armas de fuego y pinchos en las ruedas. Vamos, que lo que tienes que hacer es modificar el coche para que sea lo más destructivo posible. En un principio empezaremos con muy pocos complementos para nuestro coche, una pistola y una cabeza de tiburón. Pero a medida que nos vamos metiendo en dervies de demolición y vamos acabando con otros jugadores, iremos subiendo de nivel y podremos desbloquear nuevos accesorios, para así hacer a nuestro coche aún más letal. Y pues básicamente esa es la mecánica del juego. Crear un coche, meterte al derby de demolición, ir subiendo de nivel para mejorar aún más tu coche y hacerle más destructivo. Simple, pero muy divertido. Con lo que pasando con la puntuación, CarCraft se va a llevar a una puntuación de 4 Yanuts y medio, un Yanut Coche y un Yanut Destructor. Número 2, Piratas contra Ninjas. Es curioso como un juego que tiene un título que en mi opinión no es muy llamativo, pueda tener detrás un juego tan bueno y entretenido como es este que vamos a ver ahora, cosas que la ciencia no puede llegar a explicar. Piratas contra Ninjas es un juego bastante simple. El equipo de los piratas se pelea contra el equipo de los ninjas en modos de juego como duelo por equipos, tomar la bandera, punto caliente y... en fin, los modos de siempre. Cada equipo, tanto los piratas como los ninjas, tienen 4 clases diferentes que cuentan con armas y habilidades distintas, pero al fin y al cabo, todas las clases cuentan con un arma a distancia, un arma melee y una habilidad especial que te dará ventajas bastante situacionales, como el gancho. Qué roto está, madre mía. Deciros que estos combates son bastante diferentes a los que solemos ver normalmente en este tipo de juegos, ya que las armas de fuego son más antiguas y extremadamente lentas a la hora de recargar. Y luego además tenemos armas como ballestas u arcos, pero os aseguro que los combates son igualmente muy divertidos. Así que pasando con la puntuación, Piratas contra Ninjas es un juego que mezcla el piun piun con las toñas, y la verdad que lo hace muy bien, con lo que se va a llevar una puntuación de 5 yanuts, un yanut ninja y un yanut pirata. Número 1, Ride to Fight. Y el primer puesto del top se lo va a llevar el que es el nuevo juego de Rollback Community, que para los que no lo conozcáis, estos son los creadores de juegos tan populares como Typical Colors, Arsenal o Counter Blocks. Pues bien, su nuevo juego se llama Ride to Fight, y este está basado en la serie de videojuegos de acción Yakuza, los cuales son juegos de darse de toñas con desconocidos por la calle. En estas peleas vale todo, importante decirlo. Lo que encontraréis en Ride to Fight es esto, básicamente, un mundo abierto en el que todo el mundo quiere darse de toñas contigo. Parece que ha robado a todo Cristo, porque si no, no entiendo este hate. Y bueno, deciros que las mecánicas de combate son bastante buenas, son algo simples, pero estas bien combinadas usarán muy buenos resultados a la hora de apalizar al rival. Además, podemos usar todo tipo de armas que vayamos encontrando por el suelo. Y por si os lo estabais preguntando, este mundo abierto también cuenta con misiones, dungeons y jefes. Aún están un poco verdes, porque el juego acaba de salir, pero estas mejorarán con el tiempo. Hacerme caso. Así que pasando con la puntuación, Ride to Fight tiene toda la pinta de que se va a convertir en uno de los mejores juegos de lucha que hay en todo Roblox. Sus mecánicas a la hora de pelear, todo su árbol de habilidades y toda la ambientación y decorado, hacen que el juego sea muy, pero que muy disfrutable. Con lo que Ride to Fight se va a llevar muy merecido y bien potente, y a nub de diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre quiero agradecer el apoyo a los miembros del canal, además a WombatDo por mejorar el server de Discord a nivel 2. Thank you very much. Y como avatar de hoy, he escogido el avatar de Diego Gamer, el cual lleva a Master Chief con... un... colgante. Está chulo, la verdad. Así que nada chicos, una vez dicho esto me despido. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.